un saludo y bienvenidos a una emisión más de cena al aire el programa creado para que todos los colombianos conozcan las noticias de la entidad y algunos casos de éxito que tenemos en empleo en formación y en emprendimiento hoy me acompaña Laura Valero Laura bienvenida cena al aire ¿Cómo estás? Hola Karen y hola a todos los colombianos muy contenta de hacer parte de este gran proyecto que le muestra a la entidad y a todos los colombianos los grandes casos de éxitos que está trabajando el cena por todo Colombia. También quiero presentarles a Manuel Yepes nuestro DJ que va a estar acompañándonos cada semana y le va a poner ese toque musical a nuestro cena al aire. Manuel bienvenido a nuestro programa. Gracias Manu por darle ese toque musical a cena al aire. Bueno Karen ahora queremos saber qué son las tres del cena tú sabes qué son las tres del del cena. Las tres es del cena bueno tengo entendido que es educación empleo y bueno ayúdame con la última se me escapa la última. Bueno Karen es emprendimiento pero queremos saber nuestros colombianos nuestros seguidores o televidentes si ellos saben realmente qué son las tres del cena. Si no saben queremos invitarlos a que vean la siguiente nota. La siguiente sección te va a contar nuestra oferta educativa nacional técnica tecnológica agro virtual y presencial formación integral educación profesional viene la sección de formación conéctate con el cena. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro cena al aire recuerde que puede vernos todos los jueves de dos y media a tres de la tarde a través del canal institucional. Esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarnos en esta emisión de cena al aire. Cena al aire Llena al aire